Mi nombre es Javier Corleto y soy cineasta guatemalteco. Mi experiencia se ha centrado en hacer cortometrajes de bajo presupuesto en este país. También he hecho algunos documentales. Y en el año 2010 me gané un premio Ícaro con una producción que se llama Una historia de cine en la rama de mejor audiovisual educativo. En esta ocasión estoy escribiendo en el Ícaro dos cortometrajes nuevos. Uno se llama Las Ánimas Benditas y el otro Cuantos Más. Las Ánimas Benditas es una de las leyendas de Guatemala. Y se trata de un muchacho que es astre. Él cree mucho, es muy católico y cree mucho en Las Ánimas Benditas, ¿verdad? Pero de eso se trata, de que Las Ánimas le conceden a ellos unos favores. Creo que la importancia es que nuestra cultura puede llegar a otros lugares. Y al internacionalizarse, digamos, el festival también. De la misma manera está llegando a... hasta está cruzando el mar. Mi nombre es Javier Corleto y los invito a que vean mi cortometraje Las Ánimas Benditas el día 23 de septiembre a las 5 de la tarde en el Instituto Italiano de Cultura. Los esperamos. ¡Miren, muchachos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!